Por el amor de una mujer Sin saber, sin comprender Yo no quiero en nuestro amor pensar Por el amor de una mujer A no llegar a comprender En el punto de mi vida Me parece Que tú no lo acariciaste Te prometo Te prometo Que hay No volverás Lola, 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 lola No, 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 no. Por el amor de una mujer a no llegar a comprender en el punto de mi vida. Por el amor de una mujer a no llegar a comprender en el punto de mi vida. Todo me parece. Te prometo, te prometo que hoy no volverá. Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lao. Lo lai, lo lai, lo lai, lo lao. Lo lai, lo lai, lo lai, lo lao. Lo lai, lo lai, lo lao. ¡No hay no más!